...preparada a Dabell Guerrero. ¿Cómo? Perdón, perdón. ¿Puedo confesar algo? Sí. Me acordé que yo también soñé con el señor. ¿Con Drago? ¡Apa! ¡No! ¡Apa! ¡Pero Drago! ¡Sí, señor! ¿Pero quién es? ¡Freddy Krueger! Se mete en los sueños de todo el mundo. ¿En serio? No, pero este te aparece con el pulo barrallado. ¿Perdón? ¿Cómo, Iripino? Yo también. ¡Me estás jodiendo! ¿En serio? No. Pero yo digo de verdad, ¿eh? ¿De verdad? Me acabo de acordar que soñé con Drago. ¿En serio? Bueno, es muy lindo. Dabell, ¿vos qué soñaste con Drago? ¿En serio? ¿Ya? Me están jodiendo. Un poco, un poco. Tampoco mucho, pero... ¿Pero qué? ¿Vos qué soñaste? ¿Qué soñaste vos, Tamara? A ver, decime la vida. Sí, no soy de sueño nada más. A ver. La verdad, ¿eh? ¿Pero cómo? ¿En dónde? ¿Qué pasó? ¿Me muero? ¿Pero algo, una cabaña que vos ya conocías? Sí. Mirá. ¿Quién más estaba? Ah, no. ¡Quiero saber! ¡Queremos saber! Adabel, ¿vos qué soñaste? A ver, ve a la verdad. ¿Qué pasó? ¿En dónde? No sé. Mirá. Sí, así, ¿eh? Pero no es que a mí me gusta de antes, no, nada, nada. Claro. Pero soñé eso. No sé qué pasó. Por ahí vine acá al programa y tanto... Hernán, Hernán. Bueno, te quedas, pero... Bueno, eso, me acabo de acordar, ¿sí, sí? ¿Viste? Mirá vos. ¿Quiripino, vos de verdad soñaste? No, pero yo soñé otra cosa mucho más copada. ¿Y qué sabés lo que me contaron ellas? Porque todo, las caras de ellas como... Lo mío no era... ¿Y vos qué soñaste, a ver? Lo mío era como nada, compañeros, así que laburábamos juntos y bailábamos. Otra onda, nada. ¡Qué aburrido! ¡Preparado! ¿Todo listo, Adabel Guerrero? ¿Preparado, listo? ¡Ya! Piso. Perro. Piso. Pillo. Piso. Cantar. Saltar. Cantar. 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 Sí, bien. Pantalla plana. Patineta. Pantalla plana. Pantela rosa. Pantalla plana. Pantalla plana. Bien. Miércoles. Pekines. Miércoles. 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 Miedo. Miércoles. Miércoles. Téjar. Honduras. Honduras. Sí. Vamos. Vuelo transatlántico. Vuelo transatlántico. Saltando. Plumero. Plumero. Sí. Cajón. Diego. Cajón. Oro. Cajón. Arroz. Cajón. Alcohol. Cajón. No sé. Cajón. Cajón. Vamos. Cajón. Alcohol. Cajón. Ganó. Medias bucaneras. Medias bucaneras. No entiendo nada. ¿Qué haces? Medias bucaneras. Medias bucaneras. Vamos. Tronco. ¡Claro! Excelente. Mirá Marcelo Iripino. Marcelo Iripino. Se lleva el punto. Excelente. Con Marina.